hola 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 mi gente cómo están espero muy bien bueno mi gente no trayéndoles información acerca de un problema que está pasando últimamente con la plataforma de facebook si así es esto no es un videojuego como cualquiera pero bueno ya les comento más adelante de qué se trata resulta y pasa que facebook anda muy estricto últimamente bueno esto ya pasa hace bastantes meses a unos 34 meses facebook se ha puesto bastante mamón por así decirlo esto se debe a que bueno hubo un hackeo de parte de unos hackers a facebook supuestamente más de 500 cuentan 500 millones de cuentas de todo el mundo bueno hackeadas y facebook anda sensible desde entonces sí no sé si yo lo único pero facebook mantiene bloqueando me las cuentas de facebook administro varias cuentas y a todas las bloquea desde el celular desde la pc no importa si es otra pc o sea no no eso no solamente me pasa a mí sino que solamente le pasa a varias personas ya les tengo la solución en este vídeo a cómo desbloquear una cuenta bloqueada o inhabilitada de facebook esta cuenta que viene en pantalla es la mía la personal y la tengo asociada con free fire o si se la tienen asociada con otra aplicación pues evidentemente no van a poder utilizarla como ven facebook me ha bloqueado normalmente facebook te pide aquí una selfie un documento de identidad puede que te pida la verificación de pasos viendo fotos de amigos es es fácil pasarla si no saben pues con mucho gusto les digo cuando te pide identificar fotos de amigos y todo eso yo tengo un truco para eso bueno amigos facebook anda sensible como ven esa es mi cuenta personal y la cuenta como ven en el correo me la ha bloqueado esta es mi último bloqueo acción requerida el 5 en el 13 el 13 de este mes a qué fecha estamos vamos a ver estamos a 20 es decir hace 7 días me bloqueo la cuenta no me la ha desbloqueado normalmente siempre que la trato de bloquear me demora 7 días aproximadamente vamos a por pasos miren aquí volvió me la bloqueo se me bloqueo el 5 como ven aquí me la bloqueo el 5 de este mes aquí me la bloqueo el 13 es decir yo sufro un bloqueo de parte de facebook cada 7 días aquí otro bloqueo miren vamos a abrirlo para que ustedes vean tienes 30 días para solicitar una revisión aquí facebook me pide una selfie o me pide un documento y así puedo ver aquí hay otro bloqueo y vamos a encontrar aquí otro bloqueo todo lo mismo miren 30 días y 30 días y 30 días y así es muy mamón porque tú pierdes acceso a tu facebook por unos días entonces se ha vuelto mamón qué pasa si yo cierro sesión miren lo que me sale tu cuenta se inhabilitará por 22 días a medida que pasa el tiempo si no te desbloquea vas a llegar al día número 1 pero qué pasa si pasan esos 30 días supuestamente tu cuenta se inhabilitará definitivamente bueno les comento que tengo una cuenta así hace dos meses y miren lo que pasa ya les muestro bueno aquí ya estamos entrando otra cuenta como ven es un perfil de facebook que lo tengo pues verificado con documento y todo aunque no es mío pues tengo todos los permisos y demás con eso administro unas páginas de facebook y pues lastimosamente como ven el facebook lleva este facebook ya bloqueado ya como unos dos meses pero qué pasa si pasan los 30 días y vamos a cerrar sesión miren tu cuenta se inhabilitará en un día si yo me meto mañana o pasado mañana vuelvo y me aparece esto qué pasa supuestamente la respuesta de facebook es que hay muchas personas que tienen este problema y ellos están revisando pero ya para revisar dos meses esto es una completa estupidez mi gente bueno entonces la única forma de bloquear facebook bloqueados por 30 días es esperar no hay de otra amigos ya sea por selfie por documento de identidad lo de las fotos de amigos reconocer fotos de amigos yo tengo un truco para eso pero no lo puedo mostrar ya que si lo reveló si reveló el truquito pues lastimosamente pues facebook lo va a ver y pues sencillamente no me conviene no ya que yo puedo pasar ese filtro rápidamente ahora qué pasa si facebook te inhabilita la cuenta es decir no te dejan traer a tu cuenta de facebook ya de por vida por así decirlo pues amigos te voy a mostrar un ejemplo claro bueno aquí vamos a iniciar sesión en una cuenta que tengo de facebook que me inhabilitaron pero cómo recuperar esas cuentas que están inhabilitadas más no bloqueadas vamos a iniciar sesión a ver qué pasa bueno aquí miren lo que me sale esta cuenta se inhabilitó no puedes usar facebook porque tu cuenta ya no cumplió con las normas comunitarias ya revisamos esta decisión no se puede revertir cómo recuperar una cuenta inhabilitada bueno hay una manera de recuperar una cuenta en la descripción te voy a dar un enlace para que tú entres y es este que está aquí vamos a entrar si tienes suerte de poder recuperar tu cuenta de facebook a través de este formulario aquí en la descripción te lo dejo primero entras a tu cuenta de facebook que está inhabilitada después pasas aquí donde está este formulario de facebook como ven esto es de facebook miren facebook tu cuenta personal se inhabilitó que datos nos piden aquí tu nombre tal y como aparece en la cuenta es decir aquí no es no tienes que colocar tu correo electrónico no tiene que poner tu nombre legal el que está asociado con tu nombre de facebook en este caso leonardo aunque esta cuenta no es mía es una cuenta hay que casi no usa pero veo que me la inhabilitaron hace tiempo ahí la tengo guardada aquí elegir archivos bueno aquí tenemos que subir un un como se dice un documento ya sea en colombia le dicen cédula en otros países le dicen cdni puedes subir aquí tu pasaporte pero el pasaporte y todo lo que va a subir aquí tiene que estar asociado a tu cuenta no es para evitar que los hackeos y todo el tema no entonces digamos tu cuenta se llama pepito pérez tiene que subir un documento con pepito pérez que aparezca número de dni fecha de nacimiento clarita con la foto entonces un asesor de facebook lo va a verificar y te va a desbloquear la cuenta si todo sale así yo ya recupera muchas cuentas inhabilitada atrás de ese formulario puede que facebook a veces se equivoque no se equivoque y pues un asesor revisa esto y te desbloquea la cuenta luego por esperanza ya desbloquea varias cuentas este esto demora un poquitico unos siete días aproximadamente y tiene suerte menos por lo del COVID-19 ha disparado el tema de las cuentas inhabilitadas o bloqueadas así que va a tener que tener un poquito de paciencia un poquitico y pues nada mi gente yo creo que eso es todo este problema con facebook viene pasando hace bastante rato y esto viene pasando desde que facebook facebook lo hackearon 500 millones de cuentas esa cuenta bueno esa información se recuesta en noticieros en todo el mundo así está la seguridad de facebook entonces desde ellos han implementado un sistema pues no sé de un robot más estricto no porque tú comentas cualquier pendejada y facebook de una va y te bloquea tú comentas cualquier cosa y de una facebook va y te bloquea entonces no sé la red social se ha vuelto un poco canzona con ese tema un consejo antes va a terminar el vídeo es que te metas a configuración de facebook y habilites la verificación en dos pasos es decir iniciar sesión con número de teléfono si tu correo si tu cuenta de facebook está bloqueada constantemente así como yo eso es lo que yo voy a hacer apenas lo que cambiar correo electrónico número de teléfono si es necesario lo cambie la información personal no la cambies porque tiene que ser real ya cuando la recuperes tiene que ser información real no bueno nada más eso es todo amigos no se te olvide verificación en dos pasos en configuración y seguridad de facebook es muy fácil no bueno eso es todo nos vemos hasta un próximo vídeo y pues espero recuperar mi cuenta de facebook en los comentarios está dejando un comentario si me la desbloquea porque llevo siete días antes demoraba uno o dos días así que ahora estoy preocupado que ya llevo siete días y nada de nada así entonces nos vemos y hasta la próxima despierta leonardo de gamer pc chao chao chau